Batazo profundo por el jardín izquierdo Va hacia atrás, el left fielder sigue atrás Esa pelota está del otro lado Honron a la derecha por el jardín izquierdo Para Joan Camargo y las águilas amplían ventaja Un honron del Aeropuerto Internacional del Cibao En enero del próximo año se inician los trabajos Para la construcción de la nueva terminal Del Aeropuerto Internacional del Cibao Crecemos gracias a tu confianza Otra carrera más del Banco Santa Cruz Porque del Banco Santa Cruz Juntos podemos Juan Bueno ahí está Camargo Estrenándose en ese sentido en la temporada Para las águilas Miren la repetición aquí Como logra ese picheo Algo bajo en la zona Y lo levanta el panameño Para dar una tercera carrera de ventaja A las águilas que ahora